Hola que tal, muy buen día, bueno en esta oportunidad vamos a tocar un tema que para nosotros es trascendental y es acerca del registro operativo, nosotros tenemos que tener en cuenta sí o sí que lo que nosotros no registramos no lo controlamos y si no lo controlamos no lo podemos mejorar, haz de cuenta que tienes una empresa, realmente el trading es un emprendimiento, tenemos una empresa en la cual tenemos de pronto un trabajador, tenemos un directivo al cual nosotros no le registramos las cosas que saca de almacén, las cosas que saca de bodega, si nosotros no tenemos ese registro, no tenemos manera de controlar esa persona porque está sacando a lo mejor de más material de la empresa o de la bodega, cierto, si nosotros no estamos registrando, no estamos controlando y por lo tanto nos pueden estar robando de nuestra empresa, en este caso en nuestra empresa personal tenemos que tener en cuenta cuáles son esos ladrones entre comillas de nuestro capital, a lo mejor es que nos estamos anticipando a los trades, a lo mejor es que estamos entrando muy tarde, estamos dudando, estamos haciendo algo que no deberíamos hacer en el mercado, por eso siempre tenemos que buscar nuestra mejor versión en este caso operativo y es estar siempre comparando lo que hicimos, es decir, el registro, versus estar comparando lo que debimos haber hecho, este se llama hacer el postmercado, todos los días debemos hacer nosotros un postmercado, verificar cuáles son esos errores, anotarlos para poderlos hacer conscientes y de esa manera los podamos corregir en el menor tiempo posible. Le recomiendo bastante que, bueno, nosotros estamos haciendo este curso, estamos entregando toda nuestra información, no nos estamos guardando nada, no estamos guardando nada que para una masterclass, que para nada de esas cosas, ni un bootcamp, ni un curso militar, ni academia militar, ni nada de eso, estamos en contra del clientelismo, del mercantilismo con la información, de coger de cliente a una persona de manera permanente y venderle el 1.0, el 2.0, el 3.0, estamos en contra de eso, por eso mismo estamos haciendo este proceso con el curso gratuito, es que es algo atrevido por nuestra parte, por eso les pedimos que se suscriban al canal, que comenten cada uno de los videos, una palabrita, si sea un punto, diciendo muchas gracias o me gustó esta parte o no estoy de acuerdo con esto, ya cual sea el comentario, que le den like a cada uno de los videos y bueno, si les sale algo de publicidad, que por lo menos la vean 35 segundos, se le den click a la publicidad y vayan a la página que les está recomendando el algoritmo, para que nosotros podamos tener, digamos que teóricamente, algo de retribución económica, para que el proyecto sea sustentable a través del tiempo, ya que las transmisiones también requieren de sistemas y aplicaciones que nosotros contratamos, para que las transmisiones en los lives se vean en HD y se entiendan y sean presentables, en fin, listo, entonces bueno, visiten también nuestra página web, acá se me olvidaba y tenemos entonces en pantalla, vamos a ver primero en pantalla, que tenemos un drive, este drive lo van a encontrar en el enlace de cada uno de nuestros videos, acá van a poder encontrar nuestros charts, les vamos a enseñar paso a paso cómo tener nuestros charts, o ya debieron haber visto ese video y también van a tener por acá algunos indicadores básicos, también el indicador personalizado de la academia, hay un video puntualmente de esto y el registro VIX para que lo descarguen, entonces en el registro VIX lo que van a encontrar inicialmente va a ser por acá, perdón quito esto, va a ser entonces un inicio, en este inicio van a encontrar el resumen de las operativas y las operativas de cada mes, cada mes ya está con la semana operativa, esto se lo agradezco pues públicamente a Georgette, estudiante de la academia que lleva un proceso muy avanzado, lleva un proceso muy bonito además, porque es rentable ya desde hace unos meses en el mercado a través de las cuentas de fondeo, entonces bueno, agradecimiento a Georgette y felicitación pública también por el proceso tan avanzado que ha tenido, durante ella se demoró más o menos un año y unos 3-4 meses para ser rentable, para vivir del trading mejor dicho, haciendo muchísimo back testing, haciendo muchísimo estudio, lecturas, estudiando bastante, metiéndole digamos que todas las ganas, entonces tenemos en esta primera parte las operativas, tenemos en esta segunda parte los back testing y tenemos aquí enlaces de interés, listo, acá tenemos el enlace de la academia, los descuentos de las pruebas de financiamiento, les pedimos el favor si ustedes van a hacer en algún momento en alguna prueba de financiamiento, accedan a través de estos enlaces para que la comisión sea para nosotros y que no la empresa se quede con ellos, sino que un poco podamos retribuir lo que estamos enseñando de forma gratuita y el contenido que estamos tratando de transmitir que se vea un poco reflejado también en su agradecimiento a través de estos links no les va a costar de más, por el contrario van a tener descuentos por acá tienen el enlace de las estrategias automáticas bueno, el canal de YouTube, el canal de Instagram de la academia y el canal o la cuenta de Instagram personal, la mía, listo vamos a ver entonces, por aquí, segunda hoja, tenemos el resumen de la operativa el año apenas está empezando, entonces no hay muchos datos resumen del back testing, acá hay unos back testing de unos meses esta es una hoja que se está modificando de manera permanente y que espero estarla compartiendo todos los días tener un enlace para que cualquier persona la pueda ver sea lector de esta hoja y que no la pueda modificar, que solamente la pueda modificar yo, esta va a ser solamente de una cuenta manual y de una cuenta en automático tercera hoja, estas son las de los resúmenes esta es la más importante para nosotros vamos a insistir de forma permanente que te sientes a hacer back testing todos los días esto es más o menos como si un deportista digamos que un futbolista entrena toda la semana para un partido el día sábado o el día domingo este va a ser nuestro entrenamiento aunque los partidos nuestros son todos los días porque todos los días tenemos apertura de la sesión americana ¿cierto? entonces nos tenemos que preparar antes de tenemos que entrenar este va a ser el entrenamiento nuestro vamos a ubicar por acá donde dice día simplemente la fecha yo por ejemplo le coloco 30 12 22 ¿listo? así como sale miren 30 slash 12 slash 22 inmediatamente nos sale la fecha a la cual le vamos a hacer el back testing en estrategia nosotros tenemos diferentes opciones puede ser un giro por compra un giro por venta una continuación de un movimiento en compra una continuación de un movimiento en venta o que a lo mejor se fueron sin plan de trading y poner ahí acá le pueden hacer alguna edición o alguna corrección a alguno de estos trades ¿listo? acá únicamente vamos a decir si la relación 1 a 1 cumplió o no cumplió lo mismo vamos a hacer con la relación 1 a 5 con la relación 2 a 1 van a ver ustedes también un video en el cual les hablamos acerca de la esperanza matemática que está en esta misma en este mismo registro este video es muy importante que lo tengan en cuenta porque a través del back testing es que nosotros vamos a poder tener un criterio de decisión para poder decir mi estrategia siempre la voy a cerrar en relación beneficio-riesgo 1 a 1 o siempre la voy a cerrar en relación beneficio-riesgo 1 a 1 o 2 a 1 o 5 a 1 no importa ¿por qué? porque me da mayor rendimiento entonces les recomiendo que vayan a ver ese video también les recomiendo que le den el like al video ahí está para que nosotros podamos tener un criterio de decisión acá vamos a al menos en forma personal voy a estar llevando los datos con un solo micro y con un solo bueno el valor poniendo acá el valor que corresponde al riesgo de un solo microcontrato ¿listo? acá vamos a estar diciendo si es positivo o negativo aunque esto lo arroja la plataforma acá no podemos poner miren por ejemplo cuando acá tenemos reitero 29.12.22 giro venta no cumplió acá no le voy a poner menos 52 ¿cierto? le voy a poner el el número correspondiente ¿cuánto se perdió? no 52 dólares en este caso 51.5 entonces le coloco el 52 en positivo para que me origine acá el valor en negativo luego cuando yo hago todo este backtesting ¿listo? esto es una pequeña muestra cuando yo hago todo este backtesting ojalá entre más grande sea la muestra más confiable es la estadística o la probabilidad que me va a presentar este resumen yo me voy a venir acá a resumen del backtesting y en ese resumen me va a dar unos datos ¿listo? acá me va a venir a dar unos datos voy a moverme un poquitico por acá acá me dice que en el año tiene un 69% de aciertos ¿listo? lo que va ahí del resumen acá en el mismo backtest acá yo puedo ver por acá al lado derecho pequeño resumen también del mes a mes de lo que estoy haciendo yo de lo que estoy llevando el backtesting ¿listo? siguiente siguiente hoja de cálculo es la hoja del riesgo acá yo voy a decir que si tengo un riesgo fijo por ejemplo yo no puedo asumir un riesgo mayor de 300 dólares pero por cada microcontrato el trade me está ofreciendo un riesgo de 48 dólares yo le meto acá esta es la que yo voy a cambiar ¿listo? acá hay unos comentarios en donde se hacen las aclaraciones yo voy a poner acá el valor digamos que sea 52 pongo acá 52 y acá me dice que puedo utilizar 5.7 contratos es decir 5 contratos para no pasarme del riesgo máximo que yo voy a asumir en mi cuenta real o cuenta de fondeo ¿listo? digamos que esto es muy práctico a la hora de estar operando coloco simplemente el valor y ya en la operativa ubico el número de contratos en las siguientes hojas es el mes a mes este es el mes a mes que nosotros vamos a ir llevando en este caso con la estrategia manual hasta ese momento venimos con 4 trades positivos en lo que va del año estoy grabando este video el día 10 de enero del 2023 acá estoy con la estrategia automática tenemos trades positivos 3 trades negativos 2 y a su vez entonces vamos a llevar este mes a mes hasta el final listo hasta el mes de diciembre por acá tenemos el último cuadro que es de la esperanza matemática hay un video puntualmente de este de este cuadro explicando la relación beneficio-riesgo como la voy yo a tener en cuenta para la hora de la toma de decisiones final para poder decir mire yo voy a seguir asumiendo siempre una relación beneficio-riesgo uno a uno porque matemáticamente me da mejor rendimiento o una dos a uno porque matemáticamente me da mejor rendimiento en el largo plazo es muy importante que tengan ese video bastante presente bueno ahí está el registro para que lo descarguen esperamos que les sea de muchísima utilidad recuerden suscribirse comentar darle like y bueno si pueden ver la publicidad hay 30 a 35 segundos darle click al enlace para que youtube o este medio de comunicación digamos que nos reporte a nosotros ingresos económicos porque estamos dejando de vender este curso entregándolo gratuito y obviamente pues esperamos también tener algún retorno económico por lo menos para que podamos llegar a un punto de equilibrio en las transmisiones de youtube un abrazo muchachos los dejo entonces los dejo entonces por acá con este pequeño video del podcast del trader es sumamente importante que nos acostumbremos a leer a formarnos hasta este momento tenemos más o menos unos casi unos 20 libros leídos con la comunidad haciendo podcast y bueno tratando de aprender todos los días un abrazo y bueno